El Ministerio de Seguridad El Presidente Mauricio Macri asumió de unir a los argentinos, eliminar la pobreza y derrotar al narcotráfico luchar contra el narcotráfico, eso lo estamos tomando como prioridad total y realmente es un tema muy conceptual, muy profundo no se trata solamente de eliminar los vendedores de Paco y entonces también salvar a la juventud no se trata solo de producir de esa forma la violencia no se trata solo de eliminar la corrupción que trae estamos viendo que el narcotráfico, el crimen organizado pueden socavar el propio tejido social el propio tejido democrático de la sociedad como hiciste mención a México recuerdo haber analizado mucho el caso el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala donde el propio alcalde que se llamaba Barca y su esposa Pineda no estaban influenciados por el narcotráfico no estaban cooptados eran los jefes del cartel de Guerrero que en ese momento habían mandado directamente el jefe de la policía local había mandado a sequestrar a esos 43 estudiantes y muchos más, es una historia más larga el peligro es realmente a nuestras raíces democráticas a nuestro básico sistema de vida que hemos elegido y que está empezado también en la constitución así que este peligro también se está multiplicando porque no solo se ha ido transnacionalizando no solo la Argentina es realmente una amenaza porque sabemos que la producción de coca del valle de Brea, en Perú de los campos y de las montañas de Colombia, de Bolivia de la producción de marihuana desde Paraguay masivamente están llegando a nuestro territorio a través de distintas rutas y nosotros no producimos eso salvo en pequeñas cantidades pero sabemos que ya se han comenzado a elaborar con ciertas cocinas locales o sea, la situación es peligrosa puede ir avanzando vemos que todo el problema transnacional se está convergiendo con otros delitos porque las mismas rutas que están afectando el tráfico de drogas se incluyen tanto en viceversa o en proversa con los otros delitos organizados transnacionales como el contrabando, la trata y el tráfico de armas y algo gravísimo que es el terrorismo que no es quizás el principal objetivo del COCLA pero porque se trata de organizaciones con fines de lucro pero estamos viendo que estas organizaciones con fines de lucro en muchos casos usan el lucro para financiación del terrorismo y viceversa, el terrorismo usa estas organizaciones para financiarse o sea, el problema lo tenemos, es muy grave no estamos hablando de Medio Oriente, estamos hablando de Argentina sabemos que las FARC y las ELN en Colombia se financiaban no solo con secuestros extorsivos sino también con el narcotráfico y posiblemente eso ocurra hasta hoy en día sabemos que algo parecido ocurrió con Sendero Luminoso en Perú hasta estos días vemos que sectores de Sendero Luminoso todavía están manejando sectores territoriales como en el BREA que dije rápido pero seguramente es el anónimo del Valle del Río y N, donde se va produciendo gran parte de la cocaína que viene a la Argentina desde Perú controlan territorialmente eso no sabemos si son bandas criminales que se auto justifican con el nombre ideológico o lo contrario pero de todos los casos sabemos que están en cargo y eso es un peligro que sabemos que no es móvil no es una foto estática puede evolucionar hemos visto bandas criminales que se autodenominan inclusive ejército revolucionario del pueblo en Paraguay en estos días no queremos que pasen más de unas docenas pero el tema es que sabemos que son temas que no podemos dejar librados al azar y que afectan la seguridad nacional la seguridad de los argentinos de cada esquina porque sin duda el PACO y todos los derivados son gravísimos inclusive hasta la marihuana que hay todo un debate nacional muy válido sobre qué se podría, qué no se podría estamos viendo que los estudios más sofisticados se están indicando que es algo igualmente peligroso que las otras drogas inclusive en Estados Unidos que se ha puesto un poco de moda votar por el uso medicinal o recreativo en más de 15 estados de Estados Unidos estamos viendo que se está convirtiendo en un gran flagelo las estadísticas de accidentes de tráfico están creciendo por el efecto de este tipo de drogas recreativas entre comillas algo tan grave como ocurrió con el alcohol creo que es un debate que no van a ser para el momento de hacerlo pero que la sociedad se lo está dando en este mismo momento por otro lado el tema internacional es fundamental y lo estamos encarando desde el día que asumimos en el Ministerio de Seguridad la doctora Patricia Ulrich ha reactivado todas las políticas de cooperación internacional y cooperación muy seria de hecho acabamos de ver cómo elegimos al comisario Ron Calvia al comité ejecutivo de Interpol al señor Descuy al comité de ficheros de Interpol estamos también cooperando con mucha fuerza con el Ameripol que es un conglomerado de policías de Latinoamérica que a la vez hizo un acuerdo con Interpol con, perdón Europol de Europa y todo esto nos da un sistema de ayuda realmente muy relevante para la seguridad de la Argentina lo mismo está ocurriendo con los sistemas de cooperación que como copolar entre que es muy similar es más o menos los países del CELAC con los países de la Unión Europea pero esta cooperación se da en términos de información asistencia formación etcétera pero no operativo también tenemos el sistema el CISME el sistema de información latinoamericano donde básicamente son los países junto con los observadores del MERCOSUR donde intercambiamos información sobre delitos transnacionales pero sobre todo sobre delitos conflictos como el robo de automóviles etcétera pérdida de extravío de personas etcétera constantemente estamos reforzando estos mecanismos tratando de poner en valor porque muchos de ellos están de hace varios años pero muchos de ellos eran totalmente ineficientes estamos tratando de que esas herramientas sean puestas para poder reducir nuestros problemas de seguridad y por supuesto estamos haciendo un montón de acuerdos bilaterales inclusive regionales el BRIPAN no sé BRIPAN que es el bloque regional de intendentes y prefectos y alcaldes de las zonas de fronteras se acaba de conformar a través de la Secretaría de Fronteras y ya nos dio justamente lo que dice el nombre es para un bloque de los alcaldes para poder colaborar en las fronteras de los dos lados y en el caso Chuesco donde no tuvo que haber extradición simplemente justamente se puso este mecanismo en consideración y nos permitió rápidamente poder tener esta persona que estaba buscada por la justicia nuevamente bajo la justicia argentina los tratados que hemos firmado bilaterales son numerosos más de 150 algunos preexistentes muchos nuevos el último fue justamente en estos días con China nada menos ese tratado nos permitió una colaboración operativa con el gobierno chino para desarmar la primera gran red que estamos viendo que opera en la Argentina internacional se llama la red Xiu era la red más conocida para no hablar en detalles como la mafia china más de 43 personas tres fueron en el taller fueron detenidas pero 40 los días anteriores muchos extranjeros que venían sicarios extorsionadores etcétera y eso se dio con solamente gracias a esta cooperación internacional que estamos realizando por supuesto que tenemos tratados bilaterales de seguridad con todos los países de la región gran parte de los países del mundo en algunos casos funcionan en otros casos son papel pero estamos tratando de ponernos en valor y es impensable hablar de la seguridad de la Argentina sin una estrecha cooperación en todos los campos de información de inteligencia y operativos con el resto del mundo es simplemente como pensar que un barrio de Buenos Aires podría tener una política autónoma sobre el caso sin pensar del resto de la ciudad y quizá del país etcétera no quiero no quiero extender bien los temas porque luego puede haber preguntas pero básicamente creo que la construcción de nuevas instituciones no solo la puesta de valor de las existentes pero de nuevas instituciones internacionales como la que se propone acá con COPLAD es fundamental porque son las herramientas que nos van a permitir luchar más eficaz contra el narcotráfico por supuesto que en este tema hay muchas sintonías todo el mundo está diciendo bueno es una lucha perdida en el caso de México 100.000 muertos etcétera y el narcotráfico está cada vez más vivo pero créanme hay un dicho que dicen que los optimistas son los pesimistas sin información pero créanme yo que tengo información casi diaria de los operativos que se están haciendo se están logrando día a día un avance muy real muy concreto en la lucha contra el narcotráfico las incautaciones que estamos teniendo casi no tienen precedentes históricos por ejemplo una cifra reciente 1700% de aumento de incautaciones de pastillas sintéticas ¿no? estos famosos éxtasis etcétera que vemos que salen en los diarios la realidad es que estamos teniendo mucho avance en la lucha contra el narcotráfico lo mismo está ocurriendo con todas las drogas con la ocaína y con la marihuana estamos teniendo incautaciones récord de varias decenas de porcentajes 30, 50, 60 según el caso de lo que hablemos con respecto al pasado y eso es algo muy fuerte y estamos elaborando indicadores para mostrarlo en su debido momento porque también las estadísticas habían sido destruidas en el periodo anterior justamente para cubrir esta realidad que tenemos de una problemática en el narcotráfico por lo tanto creo que la utilización de herramientas como la creación de una corte penal latinoamericana para combatir el tráfico complejo el tráfico de drogas el crimen en general organizado es una prioridad casi nacional diría yo es realmente importante seguir añadiendo herramientas eficaces porque las que hay son eficaces son fundamentales y hace falta seguir perfeccionando este sistema nada más que felicitar a los organizadores a Fernando de COPLAT que están realmente haciendo una quijotada en este tema y realmente tenemos desde el ministerio toda la voluntad de seguir apoyando en lo que necesitan de COPLAT de COPLAT de COPLAT de COPLAT de COPLAT de COMPAT distrito de COPLAT